Somos la única persona viviente en este lugar. Casi me caigo amigos, casi me caigo, casi me caigo. En medio de estas montañas gigantescas que vemos por ahí, una montaña por allá, otra montaña por aquí, otra montaña por allá y otra montaña está por aquí por las espaldas. Y pues dentro de estas cuatro montañas se encuentra este pequeño pueblito abandonado. En los Andes del Perú, exploré un pueblo abandonado donde el silbido del viento y el canto de los pajarillos me acompañaban mi recorrido entre valles, ríos y quebradas. Me aventuré por una ruta peligrosa para explorar este pueblo abandonado en el tiempo a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar. Acompáñame a descubrir los secretos que guarda este pueblo abandonado de los Andes del Perú. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy nos encontramos por las alturas de Guamalíes como pueden ver. Nos encontramos en estas montañas, en la carretera. Estamos en una ruta a uno de los lugares más enigmáticos. En esta ocasión vamos a documentar un pueblo abandonado. Así es amigos, pues sin mucho que decir comenzamos de una vez por todas con este video. Apenas comenzaba mi recorrido por las trochas carrozables abandonados. Intrigado me adentré a recorrer por esta carretera llena de piedras y curvas peligrosas donde mis neumáticos patinaban entre las piedras. Así, cruzando por este valle pintoresco para descubrir los misterios ocultos del lugar de los Andes del Perú en estas gigantescas montañas. Antes de continuar con el video, quisiera pedirles un gran favor. Según las estadísticas de YouTube, el 70% de nuestros espectadores, o sea ustedes, no están suscritos en nuestro canal de YouTube y tampoco en el Facebook. No nos están siguiendo. Te invito encarecidamente que sigas nuestra página y te mando una invitación. Acéptala. Con eso me estás ayudando a crecer esta comunidad. Gracias y ahora sí, continuamos con el video. Por este acceso tenemos que atravesar para poder llegar a ese pueblo abandonado. Ahí es amigo, mira. Hasta la carretera se sienta abandonado. Y esto nos dice todo sobre este pequeño pueblo. Desde aquí ya nos toca recorrer unos 3 a 4 minutos y ya llegamos al pueblo, amigos. Al pequeño pueblo abandonado. No estamos desafiando la naturaleza. Pero sí tenemos que atravesar por estos peligrosos trochas para poder llegar y mostrarles a ustedes. Mira, cantidad de piedras y esto es lo que hace que el neumático resbale, amigos. Casi ya son dos veces que casi que me caigo. Pero seguimos, amigos. Seguimos de pie, seguimos de pie. Para llegar a este pequeño pueblito abandonado. Que se encuentra por las alturas del centro polado por venir, perteneciente a Cacerío de Llanacancha. Ahí nos da la bienvenida. Este pequeño pueblo, Cacerío de Llanacancha, perteneciente al centro polado por venir. Ay, 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 llegamos, amigos, llegamos. Y bien, amigos, ahorita, como pueden ver, estamos ya en la puerta. Mira, esta es su escuela. Ahí, como pueden ver, la institución educativa ahí en la cancha. Y lo que encontramos por aquí es, pues, cerrada la institución educativa. Es, pues, completamente abandonada. Realmente está abandonado este pueblito. Ahí, mira. Esta es su escuela. Y a la medida que vamos a acercarnos por allá, también allá vamos a encontrar su iglesia, me parece. En esta parte también hay, pues, posiblemente esto es alguno de sus locales comunales. O algo así, mira. Aquí encontramos una compañía, como pueden ver. Y eso es lo que ha volado después a Caclio. Así lo conocemos aquí. No sé cómo lo conocen en otros lugares. Y mira. Y ese es el responsable de hacer hueco. Esta casa, mira, esta vivienda está llena de huecos, huecos por toda parte. Lo que ven es el responsable que acaba de volar. Es lo que perfora. Es el carpintero andino. Es lo que hace hueco. Y así hace las viviendas. Mira. Esto me parece que es su iglesia. A mi parecer. Mira. Bastante, bastante deteriorada. Como pueden ver por aquí. Y pues, mira. Ahí está su puerta. Mira. Todo el hueco que ven es el responsable del pájaro carpintero andino. Que lo conocemos como Caclio en este lugar. No sé cómo lo conocen en otros lugares. Y mira. Por aquí. Por aquí entramos. Y vemos ahí, mira. Las ventanas, los techos. Y obviamente, mira. Es la iglesia. Como pueden ver. Es la iglesia por aquí. Mira. Y todo este valle es el valle correspondiente al caserío de Yanacancha. Con fondo también, de la misma manera, vemos algunas estancias. Que vivían por aquí, pues, ¿no? Y pues, actualmente, están deshabitadas. Como pueden ver. Mira. Están deshabitadas. Y vamos a acercarnos un poco más para arriba. Para ver. El sonido que paran escuchando es... Es el animal de acá, creo que lo acabamos de ver. Es el pájaro. El sonido que está emitiendo, ¿no? Pues, es la alerta que... Al vernos un persona desconocido, pues... En su territorio... Está llorando, sí. Mira. Mira, tenemos por aquí gran cantidad de pircas. Por aquí también otras viviendas había. Ya están derrumbadas. Y por aquí es un valle gigantesca. Y bien, amigos. Ahorita... Estamos aquí en este pueblo abandonado. Que viene siendo ya aproximadamente... Según los pobladores que nos han comentado. Esto ya siendo abandonado hace 10 años aproximadamente. Que fue deshabitado este pueblito pequeño. Pues la escuela ha cerrado por falta de los niños. También ahí abajo vemos su iglesia, su casa comunal. Y todo esto, pues aquí por las alturas de Centro Volado de Porvenir. Perteneciente al cacerío de Yanacancha. Y como pueden ver, aquí nos encontramos con esta vivienda típica andina del Perú profundo. Esto está a base de piedra circular. Y con el techo de Ichu. Así lo conocemos aquí. No sé cómo lo conocen en otro lugar, esta plantita. Pues con eso está techado. Y es el hogar típico de los Andes del Perú. Mira, esa es la puerta de esta vivienda. Mira, ahí como pueden ver. A ver si encontramos a alguien. Hola, ¿hay alguien ahí? No hay nadie, amigos. No hay nadie. Somos la única persona viviente en este lugar. Ahora vamos a ingresar. Mira, esta es la casa por dentro. Mira, como pueden ver. Ahí fue su cocina. Posiblemente fue una cocina. Es por eso que lo veamos por ahí. Ahora vamos a ingresar. Y como pueden ver, mira. Estamos ingresando. En este lugar, mira. Y lo que vemos por aquí. Es pues la cocina. Está negreada, mira. Como pueden ver por aquí. Vemos por aquí el techo, mira. El techo completamente deteriorada, amigos. Mira. Por toda parte. Está deteriorada. Por aquí, mira. Y pues por aquí. Algunas piedras. Ahí está su asiento. Los trapos. Por ahí. Y pues posiblemente que ya simplemente los pobladores usan por aquí ya cuando vienen a hacer cultivar sus cultivos. Simplemente ahí es lo que utilizan este techo. Pero por ahora está completamente abandonado este lugar. Así es, amigos. Ahora nos toca salir. También tenemos otra vivienda pues colapsada. Completamente ya destruida. La vivienda por sí solo, ¿no? Que ha caído, ¿no? Que ha caído a producto de que sus techos pues ya estaban deterioradas. Y ¡fum! Se ha caído, ¿no? Está completamente abandonado este pequeño pueblito, mira. En este valle muy hermoso, muy maravilloso. Mira. Es impactante este lugar. Y pues, como les vuelvo a decir. Hay algunos comuneros que me he encontrado en el camino. Que nos han comentado que este pueblito ya está abandonado hace más de 10 años aproximadamente. Que lo han dejado en abandono. Ya la institución ha cerrado. Por tema de lo que no hay alumnos. Y otras personas que se han ido, que se han alejado de este lugar es por la misma razón que ya buscando un futuro mejor. Entonces algunos ya han bajado al pueblo. Otros pues se han subido a las estancias más altas para poder criar sus animales y tener su subsistencia para su hogar. Así es, amigos. Y es por eso poco a poco este pueblito, pequeño caserío, se fue perdiendo sus pobladores. Ahorita nos encontramos por aquí con esta plantita. Ahorita, no sé cómo lo conocen ustedes. Mira. No sé cómo lo conocen ustedes esta plantita, amigos. Es lanudo. Tiene espinas. Y nosotros lo conocemos como Uluima. No sé cómo lo conocen ustedes, amigos, en sus pueblos. Sé que tiene distintos nombres en cada pueblo, en cada región. Esta fruta pues es la misma, similar a la fruta de tuna. La misma, casi la misma. Como que son primos hermanos con la tuna, ¿no? Tiene esta fruta. Ahorita aún todavía no tienen ninguna fruta por aquí. No vemos todavía. Mira. Esos crecen en los Andes del Perú profundo. Este lugar que nos encontramos a más de 4200 metros sobre el nivel del mar es espectacular. Mira, las nieves. Es espectacular este lugar. Las montañas, las montañas, los valles que hacen más bonito a este impresionante lugar. Que va siendo olvidado de poco en poco de sus habitantes. Somos la única persona viviente en este lugar. No hay nadie en este pueblo fantasma o pueblo olvidado que realmente perdió sus habitantes. Y pues desde aquí, de esta parte del lugar, después de conocer todos sus, sus, cada rincones de este pueblito, pues ya me toca despedirme. Y así es que espero que les haya gustado este video. Pues dale like, comparte en este hermoso video y pues lo más importante, si tú estás viendo desde YouTube, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube. Así para poder seguir subiendo más y más nuestra comunidad. Así es amigos. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en unos cuantos días más en cualquier parte de nuestro querido Perú con un nuevo contenido más. Así es que cuídense y bendiciones para todos. Chao, chao. Chao, chao.